Buen día, hoy estamos a 27 de abril del 2023 y este es el ArcGraphs Archives número 137, issue 422 del proyecto Río Mar 38. Esta semana estuvimos trabajando en ajustes de los Verify Views, esto ya ha sido modificado recientemente, lo que se agregó fue los filtrantes vistos y bueno en cuanto a los Verify Views, en el pasado review estuvimos viendo detalles de esta, en cuanto al muro de Podocarpus y se modificó de esta manera, al igual aquí la calle se hizo una edición ya que se había colocado como una línea límite en en el borde de la misma, entonces se modificó a nivel de que ya no la tienen. Esas no han sufrido ningún cambio, bueno esta sección, anteriormente la estuvimos viendo con el ingeniero y lo que se habló es tratar de simplificarla lo más que se pudiera, ya que teníamos algunas líneas que, de elementos que no se veían en ese corte, que podían confundir un poco al momento de utilizarlas en obra, las secciones, entonces se eliminaron esos elementos y se hizo de esta forma, dimensionando un poco más claro para que, o sea, agrandando el tamaño también de la fuente para que sea más segura. Ese es el nivel de detalle en el que vamos a estar trabajando para una de ellas, donde se puede visualizar los elementos estructurales y también el tema de el detalle del entrepiso y también de la losa y del techo. Entonces, esta es la sección AA. Actualmente estamos trabajando con estos nuevos niveles de piso, que solo van conforme a lo que tenemos ahora mismo en obra, entonces se está haciendo una actualización en cada uno de los dibujos. Por ejemplo aquí, esta es una. Uno de los dibujos que estuvimos trabajando también fue este, editando la vista hacia el mar, el tema de colocar buses hacia adentro, la piscina. Básicamente este video ya fue aprobado por el cliente, entonces no creo que haya cambios para el momento. Igual a este, hay que hacer un pequeño ajuste en Photoshop, pero estuve trabajando lo que es agregar ladrillo en esta parte, modificación del material propuesto para la piscina. En esta también se estuvo trabajando en Push Production, el tema de colocar este librero, ya que no estaba en el modelo. Esta reflexión que vemos aquí, como que estuvieron haciendo un pequeño detalle para que la imagen se vea más realista. Anteriormente habíamos visto este video y quedamos en que tenía unos puntos muy oscuros que debían de ser aclarados. Entonces estuvimos trabajando en eso también. Las sombras ya se ven más sutiles y el librero que antes no se veía tanto por las sombras, aquí lo podemos ver, ya se ve mucho mejor. Recientemente también modificamos la mesa que habíamos propuesto para el área del home theater. Entonces también estuvimos trabajando lo que es los shadow gaps alrededor de las puertas y también en todo lo que es los muros del proyecto. También estuvimos mejorando la textura del mueble. Estuvimos haciendo unos trucos ahí para mejorar eso, ya que anteriormente habíamos visto que se veía como un poco feo. Entonces una de las cosas que hicimos fue que agregamos luz, porque al material recibir luz se ve mucho mejor. Y aparte también pusimos el material en el programa renderizado, no en el modelo, porque anteriormente lo tenía en el modelo. Entonces ahora se ve mucho más realista. Se hizo una modificación también aquí en Photoshop para esta tela que está aquí. Esto tiene post production, por eso los materiales se ven un poco más vivos. Y igual la alfombra que se ve así como con más textura anteriormente. También se ve aquí el ladrillo que agregamos en los deep gardens. Aquí se hizo una pequeña modificación en la pared, ya que teníamos los zócalos que ya no vamos. Y bueno, básicamente seguimos trabajando con con cada una de las actualizaciones pendientes de estos views y también de las secciones que han cambiado mucho el tiempo. Entonces seguimos tratando de actualizarlo todo. Esta fue una selección de revestimientos, bueno, un catálogo de revestimientos que estuvo trabajando el equipo para proponérselos al cliente que él pueda verlo y sugerir. Por ejemplo, este está aquí. A pesar de que es un material apto para piscina, cuando el novio dijo que le gustaría que el que pusiéramos en la piscina fuera este. Entonces estamos utilizando este patrón como el revestimiento que tiene en cada una de las de los views que mostramos anteriormente. Y esto con relación al Blue Stars Plan, que es el plan que el plano, perdón, que muestra a qué nivel va la obra. En cuanto a la excavación, la limpieza de escombros, las zapatas de hormigón. O sea, cuál es el estado en el que se encuentra cada una de estas. También a lo que se estuvo trabajando es ese plano de ejes que actualmente se está utilizando para. Bueno, se está modificando también. El ingeniero está trabajando con esa parte. Y bueno, gracias. 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 Gracias.